No, en este canal no hablaremos sobre temas de inclusión o si estuvo mal esta cosa o aquella En este canal hablaremos de la película, de la calidad cinematográfica de La Sirenita Empezamos Bueno, como ya saben, generalmente en este formato sin cortes Pues hablamos como tal de la película de la que estemos reseñando cada semana Y en este caso nos toca hablar de una película algo polémica No en sí por la película, sino por todo lo que se ha estado hablando de ella Pero enfoquémonos en la calidad cinematográfica Enfoquémonos en los aspectos positivos y negativos de esta cinta Y si hablamos técnicamente de ella, tenemos que empezar por decir que es una cinta dirigida por el cineasta Rod Marshall Quien ha dirigido otras cintas también de grandes presupuestos O enfocadas específicamente al entretenimiento como Chicago, Piratas del Caribe o El Regreso de Mary Poppins Y es por esta razón que Disney vuelve a confiar en Marshall para encargarle este proyecto Siendo ya que tiene una larga experiencia en este tipo de cintas Enfocadas tanto en un público infantil como en un público en general Una audiencia que está buscando el entretenimiento Recordemos que La Sirenita se basa libremente en el cuento de hadas de 1837 Del escritor Hans Christian Andersen Y recuerden que pronto tendremos aquí la historia secreta de ese cuento Así que suscríbanse al canal y dejen su me gusta De las cosas buenas que debo destacar de esta película Es que desde el principio se deja en claro que se está homenajeando al escritor Andersen Porque esta historia es prácticamente de él Entonces me gustó que desde un principio se dejen claro que es una historia original de él Y que por supuesto desde el inicio vamos a ver una fotografía espléndida y colorida En mi opinión es una película que en varios planos no voy a decir todos No puedo decir que toda la película tiene una fotografía bonita Pero si hay varios planos que en lo particular me gustaron Me gustó la combinación de colores que se hace Sobre todo en cuanto al tema de los barcos o el tema marítimo Porque recordemos que Marshall ya tiene ahí experiencia en Piratas del Caribe Una película que también tenía una fotografía muy espléndida Y muy de acuerdo al ambiente de la historia que estábamos viendo Por otro lado la música también es bonita, es linda En el sentido de que se vuelve a retomar las canciones de la película de 1989 La película animada Debo decir que las películas, las canciones, perdón Vuelven a demostrar que tiene como este feeling que distingue a Disney Por tener buenas canciones con un buen ritmo Y con una tecmática que va de acuerdo también a la situación que se está viviendo Y en ese aspecto no soy un experto musical Entonces en mi opinión de público en general me parecieron bonitas Sin embargo y lamentablemente estas son las únicas características positivas De La Sirenita de Rob Marshall Porque en general es una película aburrida y gris Y empecemos con el CGI Que es lo que más sobresale en esta película En el sentido negativo Sobresale porque te das cuenta Cuán bueno es el trabajo de James Cameron En estos efectos especiales Y sobre todo en cuanto al agua Recuerdo cuando una vez vi un documental De cómo se hizo buscando a Nemo Y los animadores, los especialistas De este tema decían que el agua es uno de los aspectos Quizás el aspecto más difícil de recrear en efectos especiales Y bueno aquí se nota mucho eso Sobre todo en las escenas bajo el mar Con sus hermanas, con el rey Tritón Tú puedes ver que se ve extraña Las escenas Y me recuerda mucho a este tipo de películas Como mini espías O como Sí, como de ese estilo Como esta animación 3D rara, extraña Que obviamente sabes que es fantasiosa Y bueno en esta película creo que se podría perdonar Porque estamos viendo una historia que es totalmente fantasía Pero sí debo decir que da mucho cringe Ese tipo de efectos especiales Y por supuesto hablando de Disney Hablando de una empresa de tanto calibre Podríamos esperar cosas mejores Entonces en ese aspecto se acaba cayendo Chistes forzados también Volvemos a encontrar situaciones que La película que el guión mete a la fuerza Para que nosotros nos provoque risa Creo que el más obvio es de un tenedor Que esta sirenita pues encuentra Este tenedor Y le dice la gaviota Que es para peinarse el cabello Y más adelante se explota ese chiste Pues ya saben cómo, ¿verdad? Frente humanos lo va a utilizar Y bla 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 Risa, risa, risa Debo decir que es una película aburrida Porque es predecible también Es decir Como todos los live action que hemos visto No innova en nada Vuelve a repetir la misma historia Solamente que con personas Es mentira eso de que según Esta iba a ser una versión más moderna En el sentido de que Ariel ya no iba a perseguir como tal al príncipe Pero no es cierto Lo persigue como tal Termina como una telenovela mexicana Con un dramón ahí escondido Pero como tal es lo mismo ¿Dónde está la innovación? Recordemos que Disney tomó estos cuentos clásicos Y los innovó Les cambió muchas cosas Porque de por sí Esos cuentos ya eran perturbadores Pero se atrevió a cambiarlos En estas situaciones de los live action Siempre he pensado Que Disney puede hacer más Y cambiar las historias clásicas Innovarlas y arriesgarse Sin embargo no lo hace Se va por la misma línea Y vuelve a ser predecible Si es que tú Ya viste la historia No vas a encontrar Nuevas cosas Más que pues Las personas que ahora Sí van a ser De verdad Creo que Pese a las nuevas generaciones Que ahora están Pese a los nuevos Y nuevas ideas Que ahora están La película sigue siendo El reflejo De la de 1989 En cuanto a la actriz Hailey Bailey Debo decir que es una chica Que lo hace bien Pero no lo hace espectacular Y eso la coloca En un punto medio En un punto gris ¿Por qué me pareció También aburrida la película? Porque no hay empatía Con los personajes No hay ni siquiera Carisma con los personajes No llegas A enamorarte De los personajes En el sentido De que no te apropias De ellos Y no sientes Ninguna identificación Con ellos Y no estoy diciendo Que me voy a identificar Con una sirena Pero al menos Dame una historia Entrañable Algo Escenas entrañables Algo que a mí Me haga pensar Que quiero que este amor Dure y perdure Y pueda ser posible Aunque todas las circunstancias Me digan que son imposibles Pero no encuentro eso Y eso se lo adjudico También al guión No solamente a las actuaciones Que como les digo Son grises No tienen nada excelso Nada espectacular Y súmale a eso Al guión Que no tienes una historia Que te atrape Que te sea interesante Porque ya la viste Entonces Creo que todas estas cosas Que se van acumulando Una tras otra Van haciendo que uno Pierda el interés Como público En general Y si tú eres amante De ese tipo de películas De las princesas De Disney Probablemente A ti te pueda gustar En el sentido Que pues Ya tienes un sesgo Ya tienes un gusto Particular por esas películas Y pues Te puede agradar A mí me gusta mucho Batman Y creo que Aun cuando son horribles Pues le encuentro Algo bueno A las películas Porque me gusta Batman Aun cuando sean feas Pero en este caso Yo no la encontré Muchas cosas buenas Y por eso Es que diría Que no La volvería A ver ¿Cuál es mi recomendación De esta película? Si tú eres amante De las películas De Disney De las princesas Es una buena opción Para ver Diría yo Que a secas Es una buena opción A secas Pero sin duda Si no eres amante De este tipo De cintas Debo decir Que yo no te la recomiendo Porque no encontrarás Nada nuevo No encontrarás Algo Que destaque Y precisamente Es un live action Muy gris Y no es como Que tengamos Buenos live action De Disney Es a excepción Del de Winnie Pooh Que es mi favorito Pero en general Nada Entonces mi calificación Es un 2.5 De 5 Es decir Una película Casi regular Es decir No alcanza el regular Está en casi regular Pero quiero leerlos Ustedes saben Que yo si leo Sus comentarios Dejen en los comentarios Si ustedes ya Vieron esta película Que les pareció Y si no la han visto La van a ver Dejen en los comentarios La verán O no la verán Por mi parte Pues la veo Para hablarles Y traerles Este tipo de críticas Pero en la particular Yo no vería Otra vez La sirenita Y bueno Si les gustó Este video Por favor Suscríbanse al canal Dejen su me gusta Y no olviden Que yo soy Carlos Pero que ustedes Pueden llamarme Charles Su cinéfilo De cabecera Bye ¡Gracias!